Información de último minuto, celebración el día de hoy de la Policía Nacional Bolivariana. Vamos de inmediato a la actividad presidencial. A esta hora el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, llega... A esta hora el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, llega para presidir el acto del aniversario del décimo, primer aniversario de la Policía Nacional Bolivariana, acompañado de la primera combatiente, doctora Cilia Flores de Maduro. Allí vemos al primer mandatario nacional saludando a los integrantes de la Policía Nacional Bolivariana, quienes prestan diferentes servicios de orden ciudadano a las comunidades, así como también los servicios de vigilancia del servicio también Metro de Caracas y de todo lo que tiene que ver con la Policía Comunal, entre otros servicios. Ahí vemos al presidente, primer mandatario nacional, saludando a los integrantes de la Policía Nacional Bolivariana, que nació en el año 2009, con el propósito de establecer un nuevo modelo policial, caracterizado por ser más humanista que superar a los viejos esquemas de las instituciones del punto fijismo. Asimismo, que se vale de valores muy respetuosos de los derechos humanos y más cercanos a las comunidades, contando con efectivos comprometidos en el cumplimiento de los valores del respeto, la dignidad humana y la formación académica, así como la conciencia ciudadana y la dedicación en vida a la protección del pueblo. Señoras y señores, buenas tardes. En nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, se complacen en darle la más cordial bienvenida a la sede de uno de los sueños y creación de nuestro Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Crisol, donde se forjan los hombres y mujeres que seguirán y defenderán por siempre, sublinamientos e idearios para la defensa, protección y servicio al pueblo de Bolívar, al pueblo de nuestra patria grande, y les agradecen honrarlos con su presencia en esta ceremonia, con motivo al acto de ascensos con decoraciones y certificación conjunta en el marco del décimo primer aniversario del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, el cual se regirá de acuerdo al siguiente ceremonial. Higno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria Alvarabo Pueblo, en la voz del Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, interpretado por todo el personal asistente al acto. Bolivar, mi padre Bolivar, lo hemos visto, Bolivar. Y un poco le pregunté en silencio, orando. Aquella pregunta de Neruda, padre, eres tú, y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón sin soy yo. Pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. ¡Gracias! 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 ¡S살pa! ¡Es la cultura que yo no branché! ¡Gracias! ¡Es la cultura que habla de los otros nuevosичего! ¡Gracias! ¡Gracias! Proyección de video institucional El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana Inició operaciones el 20 de diciembre de 2009 Para materializar el sueño de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías Sueño ahora impulsado por el presidente Nicolás Maduro Moros Proteger, defender, servir y garantizar la paz del pueblo venezolano Es prioridad para este grupo de hombres y mujeres Formados en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad En cuyos espacios son preparados bajo los mejores estándares de educación Basados en el respeto, el uso progresivo y diferenciado de la fuerza Y un accionar humanista en el tratamiento de situaciones de violencia, riesgo, daño y vulnerabilidad De personas y propiedades Desde su creación, este cuerpo policial ha implementado nuevos servicios operacionales Para ofrecer soluciones a la población en las diferentes áreas de la seguridad ciudadana La PNB cuenta con grupos tácticos con conocimientos técnicos científicos La Dirección de Investigación Penal Antidrogas, vigilancia y patrullaje Espacios acuáticos, migración Son algunos de los que han sido formados para garantizar la paz De acuerdo a lo establecido en nuestra Constitución Nacional Basados en los más altos estándares internacionales en materia de seguridad ciudadana Hoy, reconocemos la disciplina y el compromiso con el que estos héroes anónimos Han enfrentado cada uno de los retos y adversidades que la pandemia ha traído consigo Muchas gracias y felicitaciones, guerreros Once años de máxima lealtad al pueblo venezolano ¡Protegé, PP y seguí a nuestro pueblo! Entrega de certificados a los 10 mejores promedios del curso básico trayecto 1 En servicio de policía, proceso 1-2020 Y juramentación por el ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Reciben los oficiales Zárraga García Mayerlin, Lander Rodríguez Yoycer, Linares Uzcateguel Isney, Key Mendoza Pedro, Ortega Rojas Kelvin, Acosta Rodríguez Kervin, Eduardo González Bárbara, Peña Velázquez Yormani, Duarte Fasolo Manatalia, Serrano Velázquez Yirbelis Atención De los valores patrios ¡Nada vive! ¡La patria se vive! ¡La patria se vive! ¡Independencia o patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol en Venezuela nace por el exequivo! ¡Nace en el exequivo! ¡Proteger, defender y servir a nuestro pueblo! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Buenas tardes mi comandante en jefe! ¡Buenas tardes! Permiso para hablar con usted y a su vez recibir el certificado y juramentación que nos acredita como funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana correspondiente al curso básico de policía del proceso 1-2020 Muy bien, con la autoridad que me da la Constitución de la República Bolivariana como presidente, jefe de Estado, jefe de Gobierno y comandante en jefe, les confiero y les concedo los certificados que los acreditan a partir del día de hoy como oficiales del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y a su vez vamos a jurar con el certificado en la mano y con el puño apretado en el corazón el juramento del Policía Nacional Bolivariana ante el pueblo, ante Dios, ante la patria juran ustedes ante el Dios de sus padres, juran ustedes por la patria y la memoria de nuestro libertador Simón Bolívar juran ustedes abrazar la noble causa de salvaguardar, servir a nuestro pueblo juran ustedes cumplir la Constitución y las leyes de la República con las responsabilidades inherentes a sus funciones como oficiales del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana lo juran ustedes si, lo juro, Chávez vive, la patria sigue, leales siempre, traidores nunca si así lo hicieran, que Dios, nuestra patria y nuestro pueblo se lo premien, si no, que se lo demanden quedan ustedes investidos como nobles oficiales de la Policía Nacional Bolivariana felicidades a ustedes y a su familia y que Dios los retiga un juramento patrio permiso para mandar a retirar adelante saludo Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos el sol en Venezuela nace en el sequivo proteger, defender y servir a nuestro pueblo leales siempre traidores nunca a la izquierda de frente mar ascensos a la jerarquía inmediata superior a los funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Policía Nacional y que además son de protección ciudadana por parte del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana un cuerpo de seguridad nacido el 20 de diciembre del año 2009 que se basa en un nuevo modelo policial fundamentado en el respeto, el uso progresivo de la fuerza y un accionar humanista en el tratamiento de las situaciones de violencia, riesgo, daños y vulnerabilidad saludo buenas tardes Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos leales siempre traidores nunca buenas tardes mi comandante en jefe adelante permiso hablarla con usted muy bien y tener el honor de recibir la jerarquía máxima superior muy bien en estos días de navidades realizamos esta importante graduación de más de 3.149 nuevos oficiales que van a servir a nuestro pueblo y además tenemos el honor y la felicidad de ascender al grado inmediato superior a la oficialidad de nuestra noble Policía Nacional Bolivariana autorizado el ascenso al grado inmediato superior de todos estos oficiales muy bien mi comandante en jefe permiso para mandar a retirar adelante saludo a la izquierda de frente Mercedes Morelis Yoselin el sol de Venezuela nace por el esequivo leales siempre traidores nunca compromisos patrios de las mujeres y hombres de la Policía Nacional Bolivariana la patria sigue dependencia y patria socialista viviremos y venceremos el sol de Venezuela nace en el esequivo leales siempre traidores nunca mi comandante en jefe permiso para hablar con usted y tener el honor de recibir de sus manos la jerarquía al grado inmediato superior en primer lugar te felicito por tu espíritu de lucha y la fuerza que lleva tuviste un accidente en pleno servicio y eso nos ha bajado el espíritu de servicio como Policía Nacional Bolivariana tu muchacha venezolana nos haces sentir orgullosos de lo que somos de esta Venezuela heroica bolivariana y estoy seguro que tu haces sentir orgulloso y orgullosa a toda la Policía Nacional Bolivariana que todos los días sale a servir a proteger a nuestro pueblo ha autorizado el ascenso al grado inmediato superior y continúa en la batalla la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos el sol de Venezuela nace en el exequivo mi comandante en jefe permiso para retirarme adelante es la jerarquía al grado superior de las mujeres y hombres que están al servicio del pueblo inclusive a costa de su propia vida es una entrega a un compromiso patrio que se lleva en el alma para servir al soberano y para cumplir los preceptos constitucionales de humanismo de lealtad y también del nuevo modelo policial fundamentado en el respeto y el respeto a los derechos humanos como parte fundamental también vale destacar que la Policía Nacional Bolivariana rompe con los esquemas de las viejas instituciones y da un salto cualitativo para pasar a un espacio de estudios de formación universitaria que permite también formar a hombres y mujeres funcionarios y funcionarias que puedan tener no solo el aprendizaje táctico estratégico policial sino también el conocimiento universal para convertirse en mujeres y hombres actuantes en la sociedad y vemos al primer mandatario nacional intercambiando con las mujeres y hombres sobre todo con la compañera quien ha tenido un accidente pero que sigue al servicio de la patria y al servicio del pueblo tercera clase respectivamente reciben comisionado jefe salguero william comisionado torrealba moisés comisionado gonzález luna denison comisionado mata eulalio rafael supervisor colmenares neida supervisor requena nancy supervisor infante omar oficial agregado ramírez díaz isabel del valle es el ascenso al grado superior inmediato que se realiza en este momento y que lidera el presidente de la república nicolás maduro moros con un acto de reconocimiento al compromiso a la lealtad de servicio al pueblo que expresan los hombres y mujeres de la policía nacional bolivariana leales siempre traidores nunca mi comandante en jefe muy buenas tardes buenas tardes permiso para hablar con usted adelante y tener el honor de portar la condecoración honor al mérito en su primera y tercera clase del cuerpo de policía nacional bolivariana estas condecoraciones que la patria les entrega a ustedes saben es un reconocimiento a la disciplina a la labor diaria a la entrega desde el corazón para servir al pueblo la carrera de policía es una carrera noble que amerita mucha honestidad mucha conciencia muchos valores mucha perseverancia desde adentro del corazón para defender para defender la patria para defender a nuestro pueblo noble que es nuestra familia cuando digo pueblo digo familia porque todo el pueblo es una gran familia y para llevar en alto el nombre de la policía nacional bolivariana para que el pueblo los vea con esos uniformes que lucen tanto y diga ahí va mi policía tenemos que lograr eso que el pueblo diga ahí va mi policía esa es la policía nacional bolivariana los felicito y autorizo esta condecoración para que la lleven en su pecho orgulloso en el cumplimiento del deber muy bien y comandante jefe permiso para mandar a retirar adelante saludo a la izquierda de frente es la condecoración honor al mérito en su primera y tercera clase un acto y un ejemplo de las mujeres y hombres que amerita mucha conciencia compromiso para defender a las familias venezolanas en el propio territorio y enaltecer el ejercicio de la protección ciudadana que eleva el significado de la construcción de esta policía nacional bolivariana ideada por el comandante Hugo Chávez dándole las buenas tardes a todo el personal de la policía nacional bolivariana con su permiso y a todo el personal de las policías presentes y de los cuerpos especiales dándole las buenas tardes al pueblo de Venezuela que nos ve a través de la televisión y sigue esta transmisión tan importante hoy 22 de diciembre ya a las puertas de la llegada del niño Jesús del niño Dios de la navidad venezolana yo quiero entregarle la palabra para escuchar las reflexiones para escuchar las propuestas que trae de nuestra compañera almiranta en jefa y ministra del poder popular para interior justicia y paz la almiranta Carmen Teresa Meléndez Riva vamos a escucharla adelante por favor muy buenas tardes mi comandante en jefe nosotros nos sentimos orgullosos y orgullosas de que usted en este décimo primer aniversario de nuestra policía nacional bolivariana nos acompañe en este acto cumpliendo con con todas las medidas de bioseguridad pero un acto muy significativo para nuestra policía nacional bolivariana con este acto de ascensos ascensos extraordinarios porque los ascensos normales de nuestra policía nacional bolivariana son en el mes de julio en el día del policía pero hoy estamos haciendo ascensos extraordinarios a nivel nacional en reconocimiento a todas las actividades el cumplimiento de las funciones de nuestro policía en casos especiales y extraordinarios a lo largo y ancho de nuestra patria hoy con nuestra policía nacional bolivariana más de 32 mil policías nacionales en los diferentes servicios que están cumpliendo a la patria en todo lo que son la vigilancia el patrullaje el orden interno las fuerzas especiales toda la vigilancia de los diferentes servicios de policía migratoria policía de vigilancia policía de vigilancia en los trenes ferroviaria en los metros de a lo largo y ancho de nuestra patria aquí están todos todos presentes y que yo sé que nos están viendo porque todos estaban pendientes de este acto de aniversario y lo más importante mi comandante en este acto de aniversario y después de hacer una evaluación de nuestros policías en el cumplimiento de su deber de las necesidades que tienen de todo lo que necesitan para el apresto operacional en este décimo primer aniversario le queremos solicitar después de un de un consejo policial revisando el de por qué teníamos deserción en nuestra policía nacional bolivariana y le vamos a solicitar de crear una micromisión dentro de la gran misión cuadrante de paz que tiene ocho vértices y en ese vértice número seis del fortalecimiento de los órganos de seguridad ciudadana solicitarle una micromisión para el bienestar de nuestros policías las diferentes policías que conforman los órganos de seguridad ciudadana también el cuerpo de los bomberos el cuerpo bomberil protección civil la policía científica y todas las policías la policía nacional bolivariana y las policías estadales y municipales tenemos entre policías a nivel nacional más de 95 mil policías en las diferentes funciones nacional regionales y municipales y con los cuerpos de seguridad ciudadana de protección civil y los bomberos a nivel nacional llegamos a un pie de fuerza de unos 110 mil funcionarios y funcionarias que están en la primera línea de batalla al lado del pueblo y nosotros con la policía nacional bolivariana queremos cumplir el sueño de nuestro comandante Chávez ese 20 de diciembre hace 11 años en esta misma parroquia en un alopresidente un domingo que él quería una policía que tuviera más acercamiento a nuestro pueblo de que conviviera con el pueblo en las comunidades y en esta etapa vamos a hacer fortalecimiento de los mil 369 cuadrantes de paz para estar al lado del pueblo protegiendo al pueblo tenemos nuestra policía comunal que usted la vio que se identifica por el chaleco azul que están allí al lado del pueblo queremos unificar en un solo sistema en la comunidad todos los que conviven en una comunidad mi comandante en jefe para estar allí trabajando articuladamente para solucionarles los problemas a nuestro pueblo es una policía que está junto al pueblo y es una policía que en cada protesta en cada necesidad que tiene nuestro pueblo siempre está conciliando dialogando en la comunidad y inmediatamente articulando con lo que le solucionan el problema inmediatamente esa es la policía que soñó nuestro comandante Chávez y que usted en los últimos años pues nos ha pedido es el fortalecimiento de los cuadrantes de paz en cada comunidad así que mi comandante en esa solicitud de esa micromisión es para proteger a los que nos protegen y el gobierno bolivariano usted como conductor de victorias siempre la instrucción que nos da es que lo más importante es el ser humano el ser humano y como gobierno humanista le solicitamos mi comandante en jefe que en esta nueva asamblea nacional que se activa el 5 de enero de 2021 pues pedirle de una ley de seguridad social para todos nuestros funcionarios y funcionarias de los organismos de seguridad ciudadana quiero aprovechar de saludar a la primera combatiente diputada elegida por el pueblo que nos va a ayudar en esta ley de seguridad y protección para nuestro policía y además que ella forma parte de este ministerio en el 6 cpc como detective de la república y yo estoy segura que nos va a apoyar en esa nueva asamblea nacional que va a construir patria que va a ser leyes para el pueblo y que vamos pues avizorando un futuro promisor en los próximos meses y en los próximos años así que mi comandante son esos pedimentos aquí estamos trabajando todo y como usted siempre lo dice haciendo mucho con poco pero que todas estas amenazas este asedio diario que hemos tenido en los últimos años nos hemos creado más conciencia y que nosotros podemos trabajar con lo poco que tengamos y así lo hemos hecho a lo largo y ancho de la patria y aquí estamos rodilla en tierra aquí nadie se cansa aquí vamos a trabajar juntos y vamos a proteger a nuestro patria en este momento así que mi comandante jefe le solicito en nombre de todos los organismos de seguridad ciudadana que la prioridad para nuestro funcionario sea la seguridad social el bienestar social y la protección a los que nos protege así que hoy 11 años después seguiremos cumpliendo con nuestro pueblo garantizando la paz protegiendo a nuestro pueblo en la seguridad y mi comandante aquí nuestros funcionarios y funcionarias con la moral en alto trabajando en función de que nosotros también como gobierno lo vamos a proteger a ellos así que mi comandante gracias por esta intervención y esta solicitud que yo estoy segura que el corazón que usted tiene de atender de proteger a nuestro pueblo y que lo primero es el ser humano aquí están nuestros funcionarios y funcionarias que nosotros vamos a parar la deserción y que estos muchachos que se están graduando en el día de hoy puedan decir dentro de unos años aquí estamos protegiendo a nuestro pueblo y garantizándole la paz a nuestra patria gracias mi comandante muy buenas reflexiones y muy buenas propuestas que nos hace el equipo de la ministra del poder popular para interior justicia y paz quien asumió recientemente luego de un largo ejercicio del ministerio del general en jefe Néstor Reverol desde aquí le envío saludos por el excelente trabajo que hizo al frente del ministerio del interior justicia y paz y bueno ha venido afilada afiladita ha venido la ministra por la goma como dice hoy juega Caracas Magallanes ahora a las seis que bueno ha salido bueno agradezco a ustedes la policía ha vigilado y protegido el deporte profesional de Venezuela que bien salió la liga de fútbol profesional ganó deportivo la guaira sorpresa para el mundo entero que bien salió la liga de básquet profesional la liga la superliga que llaman ahí ganó Spartans de Caracas tremendo equipo presentó Spartans de Caracas y dio la sorpresa también y ahora está en pleno desarrollo la liga de béisbol profesional de Venezuela a todo dar a todo equipo y ahí siempre está la policía nacional bolivariana protegiendo muy bien vino por la goma la ministra muy importante las funciones que cumple la policía nacional quiero saludar al general en jefe Vladimir Padrino López vicepresidente de soberanía política seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa que tiene mira sus ojos puestos todos los días en esta tarea muy bien al general de división Helio Estrada Paredes comandante general del cuerpo de policía nacional bolivariana al rector de la universidad nacional experimental de la seguridad el milagro de Chávez el general de división Giuseppe Cachopo Olivieri muy bien igualmente saludar a los viceministros viceministras al comisionado general a todo el personal al comisario general Douglas Rico director general del 6CPC Douglas Rico ¿cómo va la batalla? mosca todo el tiempo pendiente y mosca ¿cómo dicen? bueno dale mi saludo a todo el personal del 6CPC tenemos tiempo que no hacemos un acto así para encontrarnos darnos un abrazo con el personal del 6CPC bueno pronto arrancando enero vamos a hacer un encuentro con todo el personal también para probar recursos y darle respaldo a esta policía científica de Venezuela que es la mejor policía científica del mundo igualmente igualmente al comisario general Miguel Domínguez director de las fuerzas de acciones especiales FAES mi saludo Miguelito ¿dónde está Miguel? ah míralo por aquí está como invisible mi saludo pues a todo el personal del FAES ayer llamé a la almiranta y estaba en una graduación de jóvenes que se preparan para hacer comando jóvenes comando había jóvenes para el FAES su grueso pero también había jóvenes de la armada bolivariana del ejército bolivariana compartiendo esa experiencia toda una generación de combatientes bueno fíjense ustedes muy importante este acto se desarrolla aquí en la Universidad Nacional Experimental creación de nuestro comandante Chávez es la columna vertebral la universidad la educación los valores es la columna vertebral de cualquier profesión pero especialmente es la columna vertebral de la profesión de policía sin educación ¿qué es un policía? sin moral ¿qué es un policía? sin valores sin honestidad sin compromiso sin vocación un policía es como tal un policía del siglo XXI de la Venezuela revolucionaria si tiene educación si tiene valores si tiene conciencia si tiene compromiso si tiene vocación si es un profesional de verdad y eso se lo digo yo a ustedes 3.149 no oficiales que están graduándose hoy pero se lo digo como mensaje a todo el pie de fuerza de la Policía Nacional Bolivariana al todo el pie de fuerza de la Policía a nivel nacional que de acuerdo a las cifras que nos ha dado la ministra son más de 110 mil hombres y mujeres ah padrino 110 mil hombres y mujeres con armas uniformes es una fuerza yo siempre he pensado y esa tarea te la entrego en tus manos la agarro de Chávez la paso a mi mano y te la entrego a tu mano almirante en jefa que debemos llevar el pie de fuerza de la Policía Nacional Bolivariana a 100 mil hombres y mujeres formados capacitados uniformados armados y en los cuadrantes de paz ustedes se imaginan el día que la Policía Nacional Bolivariana forjada en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad llegue a 100 mil hombres y mujeres ustedes se imaginan el poder para garantizar la seguridad ciudadana la seguridad pública la paz del país se pierde de vista usted se lo imagina almirante bueno yo quiero que usted así como usted me trajo tarea a mi y la voy a hacer ahorita almirante me trajo tarea pues yo le pongo una tarea grande llevar el pie de fuerza de la Policía Nacional Bolivariana a 100 mil hombres y mujeres uniformados armados y en los cuadrantes de paz protegiendo al pueblo entendido entendido Estrada entendido mi comandante cúmplase y vamos a ayudar por ejemplo la Policía Militar por ahí pasan padrino 30 mil muchachos que salen egresan 40 mil muchachos que egresan te estoy dando te estoy haciendo la tarea almirante está haciendo calor vale la Policía Militar la Policía Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se forjan durante 18 meses ¿verdad? de servicio completo servicio militar y egresan casi como 30 mil muchachos ya del servicio militar 30 mil muchachos que se forjaron como policías militares que saben la disciplina el manejo de armas el concepto de seguridad que han estudiado la constitución que saben patrullar vigilar montaluna alcabala etcétera que tienen los elementos básicos almirante en jefa y al pasar dos años los muchachos se van a la calle a hacer su vida unos a trabajar otros a estudiar otros a trabajar y estudiar pero esa experiencia de esos muchachos se pierde nosotros pudiéramos desde ya hacer un programa un programa para los muchachos que están ingresando ahorita a la Policía Militar de la última camada hasta los muchachos que están a punto de egresar todos esos muchachos entren en una evaluación en un text profundo de la universidad experimental dirigida por usted misma y por usted General Estrada para ver los candidatos y candidatas para venirse a forjarse en la universidad como policías nacionales bolivarianas del futuro ahí te lo dejo ahí tienes tú donde la fuente donde forjar los policías y las policías para llegar muy pronto yo quiero ver el plan muy pronto con mucha calidad llegar a los 100 mil hombres y mujeres como pie de fuerza poderoso pie de fuerza para ir a las comunas a los barrios y a los cuadrantes de paz para proteger al pueblo para amar al pueblo y para luchar por la paz y por la seguridad es lo primero que quiero decirles hoy 22 de noviembre 22 de diciembre es lo primero me parece muy importante el concepto de hacer más con menos como hemos aprendido en esta batalla el concepto de hacer mucho con poco quien iba a decir de la Venezuela petrolera del boom del año 2012 13 14 que ingresaban 56 mil millones de dólares anuales a la Venezuela asediada acosada atacada amenazada por el imperialismo norteamericano sancionada ilegalmente donde este año han ingresado menos de 500 millones de dólares han vulnerado los derechos del pueblo han vulnerado el bienestar social el vivir viviendo han vulnerado el estado de bienestar contemplado en esta constitución y que construimos con el comandante Chávez esta constitución no se quedó en letra muerta una vez aprobada por el pueblo en el año 99 nos lanzamos con el comandante Chávez como jefe supremo y presidente a construir el estado de bienestar social y lo construimos a través de las misiones grandes misiones y política padrino lo construimos los derechos del pueblo por primera vez se garantizaron yo tengo 58 años recién cumplido se aceptan regalos todavía hasta el primero de enero se dio una prórroga cumplí el 23 de noviembre ¿recuerdan? tuvimos una jornada bonita ese día hasta 58 años ya yo estoy mira fuerte enérgico sano gracias a Dios y bendito estoy bendito si para dolor de los demonios de la derecha y del imperialismo Nicolás Maduro es un hombre bendito bendecido de Dios de Dios soy un hombre de Dios de corazón de palabra obra y oración hombre de Dios soy de palabra hombre de Dios de obra hombre de Dios de oración diaria hombre de Dios les recomiendo es bonito orar reflexionar un padre nuestro orar y es bonito tener coherencia entre la palabra entre los actos las obras nuestros actos diarios y la oración porque hay gente que va y le pide a Dios ay Diosito ayúdame en esto yo voy a ser bueno y sale y es un diablo como decía un amigo mío me decía a mí me gusta mucho mucho ir a la iglesia voy todos los domingos porque yo llego y en una hora salgo de esa iglesia cero kilómetros de pecado compadre me decía el amigo mío salgo de la iglesia cero kilómetros y a partir del lunes dale otra vez porque sé que el próximo domingo me limpian los pecados yo le decía así no tiene sentido chicos si uno va a creer en un valor en un Dios tiene que creer todos los días y a toda hora así que es bonito ser hombres y ustedes mujeres de palabras ser hombres y mujeres de obra de buena obra de buen acto y de oración así que fíjense ustedes es muy importante para qué ser policía por qué ser policía por vocación si y esto que yo estaba describiendo ahorita esto que yo estaba describiendo tiene mucho que ver con ustedes y lo que acaba de hablar la ministra si me permite está haciendo mucho calor aquí le ponen un poco de luces a uno la agresión criminal del imperialismo norteamericano del gobierno criminal de Estados Unidos de la derecha fascista ha llevado a una situación muy difícil que hemos resistido y que vamos a revertir y ha vulnerado los derechos sin lugar a dudas les decía la revolución bolivariana con nuestro comandante Chávez y en los primeros años míos construimos y garantizamos el derecho al trabajo en primer lugar desempleo 6% casi pleno empleo el derecho al salario justo el derecho a la seguridad social a la contratación colectiva el derecho a la educación pública el derecho a la salud pública el derecho a la vivienda sin lugar a dudas el derecho a la vivienda por primera vez en la historia de Venezuela el derecho a la cultura a la espiritualidad a la identidad nacional los derechos del pueblo y al garantizar esos derechos construimos constituimos lo que denominaron algunos intelectuales europeos denominaron el estado de bienestar bolivariano el estado de bienestar social constitucional de la república bolivariana del socialismo bolivariano eso con tantos ataques ha sido vulnerado ha sido vulnerado y nosotros hemos resistido para garantizar el derecho a la educación para garantizar el derecho a la salud para garantizar el derecho al trabajo a la formación y al trabajo para garantizar el derecho a la vivienda la próxima semana voy a entregar la vivienda 3 millones 400 mil en medio del bloqueo las sanciones las agresiones etcétera etcétera para garantizar el derecho a la cultura a la vida espiritual del país a la identidad nacional pero nos han vulnerado está vulnerado el derecho al salario justo tengo plena conciencia porque soy un luchador sindical del pueblo vulnerado pero lo vamos a recuperar paso a paso ustedes verán lo vamos a recuperar en la medida que vayamos recuperando el ingreso de riqueza al país están vulnerados algunos derechos fundamentales del pueblo el derecho a la alimentación lo hemos venido defendiendo a través de los CLAP y de diversas políticas así que nosotros tenemos que pensar como ha propuesto la ministra pensar pensar en la protección del bienestar social de los trabajadores trabajadoras funcionarios y del pueblo en general por eso quiero anunciar que estoy totalmente de acuerdo y apenas se instale la nueva asamblea nacional el próximo 5 de enero día histórico para el país procederemos a introducir el proyecto de bienestar y seguridad social de las policías de venezuela para que la asamblea nacional lo asuma lo discuta y lo apruebe integralmente para beneficio de la protección de la familia policial del país estoy de acuerdo ustedes se dan cuenta la ventaja de una nueva asamblea nacional se va a la asamblea nacional que destruyó el país esa asamblea la asamblea de extremistas pro yanquis se va se va se acabó se le pasaron los 5 años no los olvidemos nunca el daño que han hecho al país pidiendo una intervención militar extranjera para que viniera una guerra a venezuela pidiendo las sanciones avalando intentos de magnicidio etcétera etcétera se va y se va en paz escuchen bien lo que estoy diciendo sé lo que estoy diciendo esa asamblea nacional se va con más pena que gloria y se va en paz con los votos del pueblo los sacamos y el 5 de enero se instala una nueva asamblea nacional legítima constitucional que abre las puertas del palacio federal legislativo al pueblo y a las nuevas leyes y ahí va esa ley inmediatamente señora ministra está autorizada apenas se instale la nueva asamblea nacional usted con su alto mando acude a la asamblea nacional y entrega la nueva ley de bienestar y seguridad social de los policías de venezuela aprobado en segundo lugar hemos venido estudiando cómo hacer para recuperar el bienestar para superar el estado de vulneración a que hemos sido sometidos en los últimos cuatro años que han vulnerado el estado de bienestar los derechos del pueblo y cuando hablo de estado de bienestar y los derechos del pueblo los derechos de ustedes queridos policías del país que están vulnerados hacemos de tripas corazón para apoyar con el carnet de la patria con bonos especiales con los CLAP y ahora vamos con la ley pero qué más podemos hacer ahorita yo hablé con esta muchacha de 20 años Mercedes una muchacha vive en la zona sur de Caracas Mercedes ella en pleno ejercicio de su servicio tuvo un accidente y perdió una pierna una muchacha de 20 años tiene un niño de año y medio me dijo una belleza tener un hijo año y medio es la alegría y la felicidad del mundo vive con su mamá y bueno me dijo los problemas que tiene que yo sé que son los problemas de todos ustedes pero una revolución tiene que plantearse la solución en grande almirante en jefa confío en su capacidad de trabajo porque la conozco bien tenemos que plantearnos la solución en grande de los problemas que existen que aparecen que descubrimos hay problemas de vivienda ahí tenemos la gran misión vivienda Venezuela y de cuando en vez veo que le entregamos una vivienda a un policía por allá por Trujillo por Lara hay que hacer un plan sistemático para entregar viviendas a la policía nacional bolivariana pero además para reparar las viviendas que puedan ser reparadas ampliarlas y mejorarlas donde ahora viven con la gran misión barrio nuevo retricolor la encargo a usted almirante en jefa lo encargo a usted general Estrada eso lo podemos hacer ya y eso forma parte de la lucha contra la vulneración de derechos eso forma parte del ejercicio del derecho a la vivienda en concreto sin gamelote el derecho a la vivienda al hogar es fundamental tener su su cueva ¿verdad? para llegar en las tardes en las noches en la madrugada y abrazar a la familia ¿verdad? y educar a los hijos y a las hijas ahora pensando cómo hacer más surgió una propuesta parecida a la que tenemos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana nuestro comandante Hugo Chávez creó una misión de protección social que la llamó misión negro primero puso al negro primero pues a proteger a la Fuerza Armada y ahí hacemos diversas actividades y acciones para proteger ha sido un instrumento fundamental en esta guerra que ha vulnerado los derechos sociales de nuestro pueblo así que tomando el buen ejemplo de la misión negro primero he ordenado la creación de una misión social de protección y atención de toda la policía en el país que será la misión guardianes de la patria en el marco de la gran misión cuadrantes de paz misión guardianes de la patria si alguien conoce cómo hacerlo es la almirante en jefa que es madre de la misión negro primero creadora fundadora vamos a hacerlo pídeme los recursos dime todos los días miren necesito esto necesito esto conseguimos esto por aquí esto por aquí esto por allá vamos a hacer esto se nos ocurrió esto evaluemos porque el policía necesita mucha protección social acompañamiento social ayuda social asistencia social seguridad social porque son los que salen todos los días a arriesgar su vida para darle vida a otros su seguridad para darle seguridad a otros la carrera de policía cuando se asume de verdad de verdad es una carrera heroica yo admiro mucho a los policías en ese sentido así que totalmente de acuerdo para avanzar ahora nosotros necesitamos renovar como llaman en la iglesia renovar los votos necesitamos renovar todo lo que tiene que ver con el respeto del pueblo de los derechos humanos todo lo que tiene que ver con la disciplina ustedes saben que me duele a mí mucho mucho pero no saben hasta cuánto me duele a mí cuando yo veo un caso y me llega la información de un policía violando los derechos humanos del pueblo en un barrio que llegue un grupo de policía y le robe al pueblo sus televisores y sus objetos y ese grupo de policía mancha la moral y el uniforme de toda la policía nacional y de todos los policías del país o cuando aparece un grupo de policía en un secuestro en un crimen en una me duele porque me duele el pueblo y nosotros fundamos esta revolución y nuestro comandante Chávez fundó esta revolución para que se acabaran los abusos policiales para que se acabara esa cultura del abuso policial del abuso del poder de la violación de los derechos del pueblo para eso se fundó esta revolución y yo vengo aquí a ratificar ese mandato esa orden y a renovar los votos por el respeto absoluto a los derechos del pueblo a los derechos humanos por el ejercicio pleno de la disciplina en la institución y en la calle por eso estoy de acuerdo con una propuesta que me hacen para implementar un plan nuevo de derechos humanos educación y formación para los cuerpos policiales que fortalezca la gestión eficaz y eficiente de atención al pueblo por parte de todas las policías del país este plan de educación promoción formación y vigilancia de los derechos humanos estará en manos de la ministra de interior y justicia y todo su equipo cúmplase de acuerdo al artículo 55 de la constitución primero que tienen que dar el ejemplo los jefes los jefes y las jefas su liderazgo el liderazgo en el ejemplo en el valor una policía bien disciplinada bien preparada bien armada bien desplegada con un buen plan que salga a las calles a proteger al pueblo ese pueblo se siente feliz porque sabe cuando llega un policía llega a ayudarlo a protegerlo yo sé que estos problemas se presentan en general en los cuerpos policiales del mundo entero yo he estudiado los problemas en países donde hay muy grave como en Colombia donde los cuerpos policiales y armados del país se encargan de proteger a los paramilitares a los asesinos a los secuestradores en Colombia hay 87 masacres ya este año con un saldo de cientos de muertos y quien protege a los masacradores ustedes saben quien los protege los cuerpos policiales y armados de Colombia porque en Colombia en el palacio de Nariño gobierna una mafia es la mafia la que dirige Colombia y uno ve al pueblo colombiano desprotegido desamparado huérfano y entonces cuando uno voltea para Venezuela y dice esta es la tierra de Bolívar nosotros tenemos que poder construir una policía que jamás vulnere los derechos del pueblo que proteja los derechos del pueblo al máximo nivel así que vengo a exigirle a la policía nacional bolivariana máxima protección de los derechos humanos máxima protección de los derechos del pueblo y también me parece importante general Estrada insistir y retomar a profundidad el tema de la disciplina por eso instruyo a la ministra almirante en jefa y al general Estrada la revisión a profundidad del régimen disciplinario policial y de las instancias responsables en su aplicación en todos los cuerpos a nivel policial y que me presenten una propuesta para perfeccionar y mejorar el régimen disciplinario de las policías del país es muy importante como ustedes saben Silvia es policía Silvia mi esposa fue policía en la comisaría de la vega Silvia conoció a Douglas Rico cuando Douglas Rico tenía 16 años era un niño estaba empezando como aspirante a detective primer cargo porque Douglas Rico director de la 6CPC antes PTJ ustedes se acuerden de la PTJ policía técnica judicial lo que pasa es que vino Jessy Chasconi y propuso el nombre de 6CPC que es más completo Douglas Rico viene de aspirante a detective ¿verdad? aspirante a agente luego agente y luego Douglas Rico estuvo en todas los rangos que corresponde de ascenso de la escalera de ascenso uno por uno hasta llegar a comisario general jefe y director del 6CPC yo quiero que eso suceda en la policía nacional bolivariana que cultivemos la carrera policial y yo sueño más temprano que tarde algún día producto del crecimiento del liderazgo institucional propio de la policía nacional bolivariana nombrar un director o una directora policía nacional bolivariana que haya hecho su carrera de escala de menos a más algún día sueño en nombrarlo más temprano que tarde así debe ser por eso es bueno cultivar todos los ascensos las condecoraciones la carrera policial la formación permanente ustedes que son los líderes los jefes tienen que estar formándose articulados a la universidad haciendo cursos de posgrado de superación de conocimiento así que es muy importante la disciplina ¿verdad padrino? ¿qué me puede decir el general en jefe? vicepresidente de gobierno para soberanía y paz de todo este esfuerzo para construir una poderosa policía nacional por favor muchas gracias mi comandante bueno felicitaciones a la policía nacional bolivariana en su aniversario a su universidad experimental mi comandante creo que lo tenemos todo usted lanzó una estrategia clara que son la gran misión cuadrantes de paz esa es la estrategia tenemos un centro de luces aquí estamos en su sede principal la educación la preparación cívica profesional de los agentes de los próximos policías de las próximas generaciones de policía y tenemos a los hombres y mujeres que hacen con su labor diaria el acompañamiento al pueblo no ha sido poca cosa lo que estos ojos y los ojos de todo el pueblo de Venezuela han visto a la policía nacional bolivariana acompañando al pueblo en los hoteles sanitarios en los hospitales sanitarios en la salud en los puestos asistenciales en la frontera atendiendo al pueblo frente a la pandemia yo me siento profundamente contento y orgulloso lo comparto siempre con mi compañera almirante en jefe Carmen Eléndez del grado de articulación que hermoso es ver mi comandante en jefe a un guardia del pueblo en un cuadrante de paz y también ver un policía nacional bolivariana compartiendo las mismas tareas las mismas funciones en lo que usted ha llamado en algunas oportunidades la unión cívico militar policial es decir tenemos la estrategia tenemos el centro de luces tenemos los hombres y las mujeres falta la conducción el obrar diario apegado a los principios humanistas propios de nuestra revolución bolivariana y para ello hace falta un asunto muy pero muy especial que es el asunto de la disciplina porque los cuerpos armados de la nación además de la fuerza armada nacional bolivariana constitucionalmente están también los órganos de seguridad ciudadana para portar armas o para portar las armas de la república no solamente se necesita el amor a la patria vocación como decía mi comandante vocación de servicio policial militar sino también se necesita mucha pero mucha disciplina y eso se construye desde abajo desde los jefes y se construye con mística diaria se construye con sentido de pertenencia con espíritu de cuerpo se construye con amor no hay absolutamente nada en este mundo que no se pueda construir con amor así que mi comandante en jefe yo creo que hemos dado pasos importantes hay cosas que hay que rectificar y me sumo a la a su reflexión profunda a su exigencia como comandante en jefe como jefe de estado para seguir nosotros perfeccionándonos siempre es importante lograr mayores niveles de perfeccionamiento en el cumplimiento de nuestras tareas apeguémonos queridos hermanos hermanas policías ustedes hombres y mujeres apeguémonos siempre a los principios del bolivarianismo pensemos en bolívar pensemos en el espíritu de nuestro comandante Hugo Chávez y sigamos las líneas de nuestro comandante en jefe para tener una policía esplendorosa en este propio siglo no tenemos que esperar muchos años ya lo dije tenemos todo para hacerlo ya en este momento de revolución y de lucha por la patria y por la independencia muchas gracias mi comandante en jefe excelente palabra gracias siempre orientadora del general en jefe Vladimir Padrino López siempre orientadora gracias es un gran bolivariano nuestro general en jefe ministro es un gran bolivariano de corazón en estos días me mandó una carta muy buena de Bolívar a Páez tenemos que leerla en público una joya que descubrió Padrino por ahí hay que cultivar el bolivarianismo los valores de nuestro libertador hay que cultivarlo hay que abrir mira si uno persevera en el camino justo en el camino correcto tengamos una conducta recta y dejemos al tiempo hacer prodigio fíjense Bolívar tenía frases que eran llenas de pasión y se convertían en frases poéticas trascendentes él decía tengamos una conducta recta y dejemos al tiempo hacer prodigios anoten esa consigna en todos los los centros de policía en las unidades en las oficinas tengamos una conducta recta y dejemos al tiempo hacer prodigios así es la vida he vivido 58 años ya 58 años yo desde los 12 años empecé a militar en la revolución quiere decir que tengo padrino 5 años 46 en la candela en la calle desde chamito desde niñito adolescente que llaman así joven 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 hasta los 58 he visto mucho y te gustó el maestro más extraordinario que cualquiera puede aspirar a tener en la vida a nuestro amado comandante Hugo Chávez he visto mucho y sé el valor de la honestidad de la moral de la perseverancia de la perseverancia en una idea justa porque ustedes creen que el imperialismo Donald Trump con sus aliados del mundo ha hecho todo para destruirnos y no ha podido porque creen ustedes díganme ustedes porque ustedes se lo han preguntado ustedes se han preguntado porque yo estoy aquí de pie fuerte como hemos podido superar todas las pruebas prueba superada prueba superada prueba superada ustedes se han preguntado y vamos a seguir superando todas las pruebas que vengan 2021 en adelante por la perseverancia por la aplicación de los valores de Bolívar por la aplicación de ese principio tengamos una conducta recta y dejemos al tiempo hacer prodigio por la fe y la confianza en el pueblo por la fe y la confianza en los principios de la revolución en nuestro plan de la patria por eso le digo ustedes tengan fe en la vida en su carrera en su vocación en su profesión cambien todo lo que tenga que cambiar que haya estado malo cambien todo lo que tenga que cambiar cámbienlo si una revolución es un cambio permanente es una renovación permanente esa es la ventaja de la revolución que no se estanca revolución que se estanca se muere nuestra revolución está viva porque no se ha estancado ni se estancará jamás todo el tiempo está viendo hacia adelante para aprender mejorar cambiar renovar así que nosotros tenemos que ahora seguir empeñados estamos en las navidades señor general en jefe señor almirante en jefa señor general en la estrada jefes policiales jefes militares del país que me escuchan que nadie baje la guardia nadie baje la guardia garanticemos el plan navidad de segura en cada pueblo en cada barrio mil ojos mil oídos y las armas de la república preparada para defender la estabilidad la unión y la paz de venezuela nadie baje la guardia nadie podemos ser felices en familia y en paz con la guardia en alto entendido bueno a todos los jefes militares del país a todos los jefes policiales a todos los jefes y jefas del poder popular mil oídos mil ojos por un lado vas preparando tu pernil por un lado le vas dando regalo a los niños y por otro lado estas moscas sé lo que digo en los próximos días voy a hablar y voy a develar muchas cosas pendiente pendiente y mosca es que dicen no miguelito pendiente y mosca ¿ah? bueno vamos a fortalecer los cuadrantes de paz la gran misión cuadrantes de paz todos los días tiene que brillar almirante en jefa tenemos dos mil trescientos sesenta y nueve cuadrantes de paz dos mil doscientos dieciocho son cuadrantes de paz urbanos en las ciudades noventa y ocho cuadrantes de paz rurales veinte cuadrantes de paz turísticos veinticuatro cuadrantes de paz marítimos y nueve lacustres para un total de dos mil trescientos sesenta y nueve cuadrantes de paz es los cuadrantes de paz el modelo venezolano para la seguridad ciudadana para proteger al pueblo para combatir el delito la criminalidad para ocupar territorialmente el país en perfecta unión cívico militar policial en cada cuadrante la unión cívico militar policial debe expresarse en cada cuadrante como decía el general en jefe padrino como decía el general en jefe queda una gran alegría llegar a un cuadrante de paz llegar al cuadrante de paz y ver el consejo comunal el club la uveche ver el miliciano ver el oficial del ejército y ver el policía nacional bolivariano y el guardia del pueblo juntos moviéndose en el cuadrante de paz yo quiero pronto hacer un balance público para conocimiento de todo nuestro pueblo y enseñarle a nuestro pueblo de mejor manera cómo funcionan los cuadrantes de paz y cómo usted a un cuadrante de paz puede llamar a pedir ayuda para su familia para su comunidad te das cuenta ministra que la gente sepa ahí donde vive si yo agarro este teléfono marco esto me contesta mi cuadrante de paz y le digo mira estoy viendo una cosa rara hay una gente rara en tal sitio se mueve el cuadrante de paz eso es posible eso funciona tenemos que hacerlo funcionar ese es el sueño que yo tengo desde un principio que fundé los cuadrantes de paz una vez aquí en caracas hice prueba y funcionó hace años ahora tenemos que hacer pruebas yo quiero una gran jornada arrancando enero ministra usted me la prepara bien tecnológica con los cuadrantes de paz todos los cuadrantes de paz los 2369 conectados con todo el personal civil policial militar para que nosotros demos arrancando el año un empujón y un salto hacia arriba de los cuadrantes de paz en perfecta unión cívico militar policial ese es el modelo venezolano la gran misión cuadrantes de paz ese es nuestro modelo de seguridad ciudadana de paz interna de protección del pueblo cuál es el terreno donde se desarrolla la labor del policía en el cuadrante de paz conocer su cuadrante manejar su cuadrante articularse con las comunidades con los comerciantes con todo el mundo es nuestro modelo vale lo descubrimos los hemos construido y ahora hay que elevarlo a su máxima expresión es muy importante bueno también el general padrino nos hablaba de la covid 19 la participación de la policía nacional ha sido estelar más de 32 mil funcionarios de la policía nacional bolivariana han estado desplegados desde el 16 de marzo hasta nuestros días más de nueve meses a lo largo y ancho del país sin cansancio protegiendo a nuestro pueblo por el covid 19 se han dado más de 75 mil charlas más de 75 mil han llegado a millones de personas para concientizarlos en las calles se ha participado en más de 50 mil jornadas de desinfección más de 16 mil campañas de perifoneo en estos días iba por la avenida varal y encontré a los policías con un megáfono perifoneando a la gente había mucha gente en la calle por ahí cerca de Capitolio y ahí estaba el policía una mujer hablándole conciencia tapabocas epa señora porque usted no tiene el tapabocas póngase el tapabocas pidele a delci cómo van los números hoy y me lo das en tiempo real en vivo directo no tienes teléfono bueno que lleguen no han llegado que lleguen bueno muy importante acompañamiento del sector salud casa por casa han estado han estado en las brigadas visitando casa por casa haciendo PCR casa por casa llevando las medicinas han estado protegiendo los hospitales los centros de diagnóstico integral CDI a los hospitalizados los ambulatorios han protegido impresionante la labor de proteger los hoteles sanitarios los hoteles que convertimos en hospitales para atender a los enfermos del COVID ahí estaba la policía nacional bolivariana yo tengo que decir fíjense ustedes me consiguieron la cosa ajá ya la tiene ¿verdad? tengo que decir a nuestro pueblo que bueno dado el esfuerzo que hicimos todo el año y los buenos resultados del método 7 más 7 yo decreté una flexibilización general ustedes son testigos de la flexibilización de cientos de personas en las calles pasamos a miles y miles la actividad comercial se ha multiplicado por 5 las transacciones comerciales van financiera las calles comprando sus juguetes sus cosas en medio de un país sancionado asediado el pueblo resiste con su felicidad hemos visto miles de personas también yo interpreto que la gente sale a la calle porque ha estado 8 meses la gran mayoría de los venezolanos más del 80% de los venezolanos han estado 8 meses resguardándose en sus casas saliendo muy poco o no saliendo nosotros tenemos todas esas cifras todas esas estadísticas las seguimos día por día cuánta gente salió a la calle en el mes de marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre casi un 80% de los venezolanos han cumplido disciplinadamente el no salir o salir muy poco y cuidarse por eso logramos vencer el coronavirus en una primera etapa hasta el mes del julio y luego de Colombia nos llegó a través de las trochas miles de compatriotas que venían huyendo de Colombia y siguen llegando huyendo del hambre de Colombia de la necesidad de la persecución de la xenofobia de Iván Duque miles siguen llegando todos los días pero miles llegan por el puente legalmente pero por los ríos ¿cuántos llegan? yo sé cuánto pagan en Cúcuta yo sé que a una gente le cobran 100 mil pesos colombianos para pasarlo a Venezuela y son cientos de venezolanos que pasan por esa vía y luego llegan a sus hogares sin control eso lo hemos venido mejorando y controlando debe saber el país lo hemos seguido mejorando y controlando ¿verdad? y cuando arrancó esta flexibilización general en la última semana de noviembre flexibilización necesaria le dijimos a la gente que cuidarse hay que ponerse el tapabocas el distanciamiento el COVID-19 existe se pega y mata doloroso crudo pero es la verdad dolorosa y cruda pero es la verdad tenmelo ahí un segundito dolorosa cruda anótamelo ahí los datos claves tome cuántos casos hubo etcétera en un sitio que esto esté blanco dolorosa cruda pero es la verdad es la verdad y en general yo puedo decir la gran mayoría de la gente se cuida pero uno en la calle ve gente que cree que es inmune y no tiene tapabocas y van agarraditos y cayéndose a besos y a abrazos y por una minoría que no se cuida porque se cree inmune o una minoría que piensa que ya esto pasó por fin yo escuché a una persona en televisión diciendo por fin ya esta cosa del coronavirus pasó no ha pasado y yo puedo decir hoy sin necesidad de alarmismo de ningún tipo con toda la responsabilidad que está empezando una nueva etapa del coronavirus en el mundo tan peligrosa tan alarmante como la que vimos en el mes de marzo la mutación la mutación del coronavirus que ha habido en el Reino Unido en Europa amenaza con una ola pavorosa de coronavirus en todo el planeta tierra y Venezuela se está preparando para contener esta nueva ola del coronavirus producto del virus mutante el virus ha mutado cuál es el efecto directo de la mutación del virus del Reino Unido que se pega más rápido yo le he pedido a la vicepresidenta que explique esto científicamente con nuestro científico le he pedido que lo explique cómo es que se pega más rápido porque tenemos que cuidarnos más se pega más y estuve leyendo un artículo y estoy pidiendo la confirmación científica de que no solo se pega más rápido sino que es más virulento estuve leyendo un artículo internacional también vi opiniones de algunos científicos de que no es así no es más virulento ojalá digo yo ese virus del Reino Unido no ha llegado a Venezuela y vamos a hacer todo lo posible para que no entre pero ustedes saben que hay una frontera con Colombia y en Colombia el virus no está bajo control es un caos el tema del coronavirus en Colombia y nos puede entrar por Colombia por la frontera el virus del Reino Unido así que tenemos que prepararnos yo me estoy preparando la comisión presidencial se está preparando hemos tenido una subida leve pero significativa quiero explicar esto quiero que me escuchen aquí y sobre todo ustedes funcionarios policiales que están en las calles y le tienen que hablar a la gente y tienen que cuidarse y tienen que cuidar a la gente por ejemplo hoy tuvimos 315 casos estamos por encima de los 300 cuando ya estábamos llegando a los 200 casos 13 de ellos importados de transmisión comunitaria tuvimos 302 casos y lamentablemente siempre muy doloroso 4 fallecidos aunque los números de Venezuela están muy por debajo de Colombia que es un caos un desastre de Brasil que es un desastre de Estados Unidos o de Europa nosotros yo tengo la responsabilidad de cuidarlos a ustedes compatriotas de cuidar a la familia venezolana y tenemos la responsabilidad de entre cuidarnos todos y todas así que fíjense ustedes en estos casos Venezuela ya llega a 110 mil 828 casos ustedes saben cuántos casos tuvo Estados Unidos en un día el sábado 400 mil casos Estados Unidos en un solo día Colombia tiene 50 mil casos por día ya pasó un millón 500 mil en adelante es un desastre es un caos Colombia y tenemos que cuidarnos de Colombia porque de ahí viene todo el mal que le entra a Venezuela de la oligarquía colombiana del desastre del mando y del poder de la oligarquía colombiana la violencia los mercenarios los terroristas el virus mutante todo 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 el pueblo colombiano es un pueblo abandonado un pueblo huérfano de poder un pueblo huérfano de atención social de salud y de vida así que es muy importante yo estoy estudiando fíjense porque este leve aumento de casos puede ser la prefiguración de una segunda ola pudiéramos estar en presencia de la preparación para una segunda ola que pudiera venir en enero todos nuestros estadísticos científicos y médicos están estudiando la tendencia y sobre todo están estudiando el virus mutante del Reino Unido que puede entrar por Colombia y en los próximos días una vez que culmine el estudio objetivo científico verás yo le anunciaría al país bueno que vamos a hacer a partir de enero si regresamos al 7 más 7 o aplicamos un método más radical arrancando enero mientras tanto preparémonos para unas navidades con el niño Jesús lleno de bendiciones y felicidades preparémonos para recibir un año nuevo 2021 y decirle vete lejos 2020 y preparémonos en familia para cuidarnos para unirnos cada vez más y para disfrutar la paz de nuestra república de nuestra amada patria que viva en sus 11 años la policía nacional bolivariana que viva la patria que viva la unión cívico militar policial y que viva la familia venezolana que Dios bendiga a nuestra amada patria muchas gracias felicidades hasta la victoria siempre gracias ha concluido el acto gracias